Por la vida que me das, te doy gracias Señor, te doy gracias Señor Por tenerme así, por la vida que me das, te doy gracias Señor Cuando usted le canta con gozo, usted siente sus lágrimas, por el que le encanta a Dios todo poderoso A ver que tal si me acompaña con sus manos, te alabo rey, te alabo Dios todo poderoso Te doy gracias Señor, por tenerme así, por la vida que me das, te doy gracias A ver usted lo dice, gracias por tenerme así, por la vida que me das, te doy gracias Señor Pagarte no puedo, mi vida Señor, te adoro Jesús, mientras vida me das Pagarte no puedo, mi vida Señor, te adoro Jesús, mientras vida me das Mientras tú me das vida, yo te canso con todo mi corazón Oh, gracias A ver que tal si hacemos algo, hagamos algo Que tal si levanta sus manos, conmigo levante sus manos Levántelo con todo gozo, todas las cámaras se están enfocando por ahí Hay una hermosa alabanza, y la palabra de Dios dice que todo lo que respire No, 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 que todo lo que respire Y la Biblia a mí me enseña que los que siembran, cosechan algo mejor Andando irán, llorando irán, pero, a ver las voces Andando irán, llorando irán, pero feliz Andando irán, llorando irán, pero feliz Andando irán, a ver, terminamos diciendo Te doy gracias Señor, por tenerme así Por la vida que me das, te doy gracias Señor Pagarte no puedo, mi vida Señor Te adoro Jesús, mientras vida me das Pagarte no puedo, mi vida Señor Te adoro Jesús, mientras vida me das Te amo, te amo, te amo, te amo por todas las fuerzas de mi vida Te amo Ale